Y hola que tal, soy ElementBuddy y aquí estoy en el video comparativo de tamaños de las Xbox. Y bueno, nada más puse ahorita estas, la vieja ahí la dejé, no le puso que compararla. Va a ser desde el 360, el 360 Slim, no, 360 Elite, perdón, y la 360 Super Slim, que si podemos ver en tamaños, pues, se le saca bastante la One Normal. Esta 360 es desde el 2008 y la utilicé hasta el 2013, después esta la compré en el 2013, ya que esta, bueno, pues, empezó a fallar de la bandeja y del lector. Esta la compré en el 2013, y si fue, si fue en el 2013, no, no me acuerdo bien, creo que si fue en el 2013 esta. Casi, no, esta la compré en el 2014, ya me acordé, salió en el 2013 esta, pero la compré en abril del 2014. Y esta la compré en julio del 2015, o sea, nada más le dio un año de uso. O sea, la compré en el 2015, igual, pues, digamos que nada más le dio un año de uso, porque, o sea, ahorita compré esta, la One Slim. Pueden ver si cambia en tamaño. Bueno, primero vamos a compararla con las primeras 360. Voy a poner pausa para poder remover lo que es la One. Bien, aquí ya removimos lo que es la One. Y, bueno, como se pueden ver, está, creo que del mismo tamaño que la Elite, lo que estoy viendo. Pensé que está del tamaño de esta, pero no sé si él logra sacar un cachito. Estos rasoños son los que están bien padres, están, no son dibujados, sino si están con relieve. Estos rasoños son los que están bien, no sé si pueden ver. Bien, tiene, tiene un relieve. Muy bien. Bueno, ya vemos que esta, está más chiquita. A ver, pongámosla. lado, lado, lado. Y, sí, está, está del mismo tamaño que la Elite. O sea, es sorprendente, está más, está del mismo tamaño porque yo pensé que estaba más chica. O sea, que la One, yo pensé que estaba, la One no va a ser el tamaño de esta. De grosor. Voy a acostarlas, voy a poner pausa ahí para acostarlas. Bueno, ya los acomodamos. O sea, de largo está el mismo que esta. Pero de grosor, sí está más delgada. Incluso, está un poquito más, un poquito, más delgada que la Super Slim de 360. O sea, si podemos, si pueden ver, es muy poco, pero muy, muy, muy poco lo que tiene de diferencia. Es más larga, pero sí es más, más delgadita. De hecho, sí lo se ve. Ese ya tiene lo que es el puerto USB enfrente. Algo que está muy bien porque en la One original fastidiaba que la tuviera al lado y eso ya la tiene aquí adelante. De hecho, pues hace como un 360 y los tiene adelante. Incluso está Está hasta más angosta. Pueden ver. Está más atrás. Está más angosta que el 360 Super Slim. Prácticamente está más chico que un Super Slim de 360. Está larga, pero está más angosta y más delgada que el 360. Oye, me voy a poner pausa para comparar la verdad con lo que es el One clásico. Muy bien, aquí estamos ahora contra el One normal. El primer One. Y el Slim. Al lado del primer One se ve mucha la diferencia. O sea, sí, sí se ve bastante. Pero ese One la verdad su diseño me encanta porque su eso en negro parece como si fuera de vidrio esta parte. O sea, es acrílico, pero sí es muy padre y pues el botón digital, ¿no? Aunque a veces pues si lo rosabas así pues apagan. Igual el de sacar el disco es digital. Y pues este sí era botón así digamos físico, sí era de apretarle para que reaccionara. Este es el ese botón aparente ser como si fuera digital. Pero no así es este botón así de apretar, ¿no? Ya no es así touch. Este se le saca el disco igual ya no es touch. y este es el sincronización de de los controles como el que tiene este aquí al lado y pues ahí podemos ver la USB aquí al lado de un lado. Eso es lo que les se hizo falta a verlas pues aquí abajo no al lado y ese pues está más cómodo aquí. Este la verdad no no sé bien para qué sirva. Creo que es parece como de un infrarrojo para un control. Imagino que debe ser para control del DVD del Xbox y ese se lo ha de tener aquí integrado entre la negro. Por arriba ven cómo es la diferencia de este a este. se tiene aquí lo que dice Xbox M brilloso y ese ya lo tiene acá atrás nada más rotulado en el plástico. Voy a subir la slime aquí para que la vean y voy a ponerle pausa. como pueden ver el propósito de esta WAN era 40% más delegada que la primera WAN. Vamos a ver cuánto es lo que le saca. así es un buen pedazo lo que le saca. Vemos que de grosor es mucho más grueso la primera WAN y más mucho más grande. ahora voy a girarlas para que chequen lo que cambia en la parte de atrás. Bien, aquí tenemos la luz en la parte trasera como pueden ver está como una ventilación y aquí va donde se conecta la fuente de poder acá la tenemos también pero más compacta más chiquita o sea es casi igual pero más chiquita mucho más chiquita salida de TV es la que se conecta hacia la tele aquí está aquí ya está pintado no sé si en calcomanía como en este audio digital aquí lo tenemos pero hasta el otro extremo salida de cable para cuando tienen cable aquí lo conectan aquí lo tenemos al ladito dos USB como pueden ver igual nos encontramos con dos USB una vez que aquí están uno y dos y aquí están lado y lado entrada de Kinect y aquí ya ya no tenemos esa entrada ya la quitaron eso si está mal eso este la verdad nunca he sabido para qué es este y aquí igual lo encontramos en el 360 traía uno así hecho bueno a ver pero dice AB y es igual así como entrada de audífono si es para los que tienen todavía tele cv de las cuadradas o muy tardo pero aquí la verdad no sé si sea para lo mismo boludo el de cable de internet y aquí también tenemos el cable de internet ese es el logotipo bueno la perfumanía o logramos como alguien llama de garantía ese la verdad no sé creo que hasta nos contestó en esto no sé para qué sea y pues aquí trae estos símbolos que no no tira rosura o sea que no es reciclable y pues estas madres aquí podemos ver este dibujo bueno está en la que es precisamente esta así que aquí siento que estaba más padre más detallado así pues con estas estrellitas y aquí ya sí muy aquí no y pues ahí dice xbox one s y aquí aquí esa esa la compañía la tenemos aquí dice consola xbox one o sea esa la tiene abajo voy a con cuidado para no hacerla caer esta ya vamos a ponerle pie le voy a poner pausa y pues bueno esta como pueden ver abajo no tiene nada más que logotipo de xbox y el símbolo o emblema de la coj se ve muy muy bien y aquí dice algo no sé si se lo alcanzo a enfocar es xbox one modelo 1681 o sea ese está rotulado o sea esta es la consola 1681 no sé si en la blanca venga igual pero este es así como que el número de consolas que hicieron de esta edición me imagino y me tocó la 1681 de todo el mundo esa es la 1681 y aquí la clásica leyenda que dice hola desde Seattle si se lo alcancen a ver ahí está hello from Seattle y bueno eso sería sería todo de esta consola la voy a poner la voy a conectar para ver que tal su basecita ok esta va a ser me imagino voy a poner pausa y ahí está como pueden ver ya puse su base para tenerla en esta posición es estilo playstation ahora si que como play ya ves que para poderlas poner de pie tienen que tener su base la ventaja es que aquí ya te la incluye ya no la tienes que comprar sino ya ya te la incluye aunque yo siento que lo habían hecho como lo que fue el 360 que tenía sus bombas antiderapantes muy bien señores eso fue todo recuerden darle like y suscribirse yo creo que esa si se la voy a quitar esa me gusta no es porque dice hdmi yo creo que si se la quito y bueno eso fue todo hasta la próxima